Hola mis cosicas, bueno hoy toca una receta súper fácil y sencilla. La vi, me llamó la atención por el nombre y os la he grabado. Se llaman manoletes, tan solo llevan dos ingredientes básicos y mirad que pintaza, así que vamos a prepararlo. Y con estos ingredientes vamos a preparar estos ricos manoletes, un nombre súper original, con ingredientes súper sencillos y muy fáciles de hacer. Y ya veréis el resultado. Mirad, necesitamos una plancha de hojaldre, hojaldre fresco, cabello de ángel, un huevo para pintar, almendra astillada o laminada, la que tengáis, para ponerle por encima, azúcar y un poco de canela también para espolvorearle. Así que mirad que sencillo. El cabello de ángel, si no lo conocéis en otros países, como me habéis preguntado en otras recetas, también se conoce como cidra. Bueno, es un tipo de calabaza que es parecido a una mermelada y está buenísimo para hacer relleno. Así que nada, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la plancha de hojaldre. Así, lo voy a extender un poquitín con un rodillo. Bueno, pues mirad, ya tengo el hojaldre abierto, la plancha de hojaldre abierto. Lo extendí un poco, así con el rodillo. Y para hacer la forma, voy a utilizar un vaso. Podéis utilizar un cortapasta o lo que tengáis. Yo voy a utilizar un vaso. Ya tengo aquí uno hecho. Lo vamos a hacer lo más próximo uno al otro posible, para no desperdiciar mucho hojaldre. Porque el hojaldre que queda de las esquinas, si lo juntamos, ya no queda igual. Ah, sí. Voy a ir cortando círculos. Pues ya tengo todas las porciones cortadas. Me han salido 14. Vamos a hacer 7. Aquí me ha sobrado un poco de masa, que esta no la voy a utilizar. Porque, como he dicho, no queda igual. Ahora, de las 14 a 7 de ellas, le vamos a poner el cabello de ángel. Vamos a poner una cucharadita. El horno, acabo de encenderlo a 180 grados, calor arriba y abajo, para que se vaya precalentando mientras que vamos dándole forma. A los manoletes. Bueno, voy a rellenarlas. A rellenar 7. Y ahora, le vamos a poner una tapa a cada una de ellas. Mirad, como veis, le he puesto una montañita, sin llegar a las esquinas, para que ahora después, pues se una. Lo vamos pegando así. Así. Vamos dándole, dándole, con los dedos forma. Para que se pegue. Ahí está. Igual. Y así, hasta tapar las 7. Pues una vez que los tenemos ya, como veis, todos cerrados. Mirad, le he dado así con los dedos, lo he chafado bien por las esquinas para pegarlo. Y ahora, en los ribetes, le vamos a hacer como un cordón, para cerrarlo. Le vamos a dar una forma que tiene. Así. Le vamos dando y enroscando. Como veis, una vez que lo tengamos hecho, así, mirad, vamos dándole, así, y vamos haciéndole como un cordoncillo a todo alrededor. Una vez que lo tengamos todo hecho, lo vamos a ir poniendo en la bandeja del horno. Aquí, que la tengo aquí preparada. Y listo. Lo hacemos como más fácil nos resulte. A mí me resulta más fácil, cogiéndolos con la mano. Así. ¿Veis? Pues lo vamos dejando aquí. Y lo mismo vamos a hacer con todo. Vamos haciendo cordoncicos a todo alrededor. Y una vez que los tengan, continuamos. Una vez que los tenemos todos hechos, pues ahora el siguiente paso es, con el huevo que teníamos, batido, lo pintamos. Lo pintamos por todo. Como veis, he hecho el cordón y lo he intentado cerrar lo máximo posible. Pero bueno, puede ser que luego en la cocción pues se abra. Que el hojaldre pues sube. Entonces, bueno, vamos a pintarlo con huevo todo. Una vez que los tenemos pintados con huevo, pues ahora con un tenedor lo voy a pinchar un poco. Para que salga el aire y no reviente. Los pinchamos todos. Una vez pinchados, le vamos a poner almendras por encima. Que puede ser, como he dicho, laminadas, astilladas, como las tengáis. Crudas, almendras crudas. Le ponemos así por encima. Por todo. Y ahora pues le vamos a poner el azúcar y la canela. Un poco de azúcar así por encima. A cada uno. Y ahora pues le vamos a poner un poquitín de canela. A nuestro gusto. Así. Una chispitica para darle sabor. Y ya nos lo llevamos al horno. Que como sabéis, está precalentado a 180 grados calor. Arriba y abajo. Durante 16, 18 minutos. El tiempo exacto, el tiempo necesario. Hasta que estén cocidos. Hasta que el hojaldre esté dorado y cocido. Así que, ahora continuamos. Y después de 18 minutos justo dentro del horno, ya tenemos listos nuestros manoletes. Mirad que pinta. Voy a acercaros uno más de cerca para que lo veáis. Mirad, hace un ratico ya que lo he sacado. Mirad. La almendra tostada, el azúcar por ahí. Con la canela. Un olor riquísimo. Y como veis, mirad. Una pinta súper rica. Ya me falta uno ahí. Mientras que se han enfriado. Me lo han robado para hacerle la cata. Bueno. Ahora ya lo ponemos en la bandeja de servir. Y como veis, esta receta, pues no es que sea nada de estudiar un máster. Pero es súper fácil. Original. Hacerlo así de esta manera. Y el nombre, pues, me llamó la atención. Y os lo he grabado. Así que nada. ¿Queréis tomar un cafetico? ¿Queréis hacer algún postre diferente? Pues con una plancha de hojaldre. Un bote de cabello de ángel y poco más. Mirad que cosa más rica. Ahora ya toca coger un cuchillo. Y partirlo por la mitad. A ver qué tal por dentro. Vamos a abrir uno. Simplemente, pues, es hojaldre y cabello. Pero bueno. Junto con la almendra. La canela. Y los ingredientes que le hemos puesto. Mirad. Un bocadón exquisito. Todavía hecha un poquitín de humo. El cabello por dentro. Y nada. Una receta súper rica. Que os recomiendo que lo hagáis. Porque está buenísima. Espero que os haya gustado. Un beso para todos. Y hasta la próxima receta. Un beso para todos. Un beso para todos.